¿Cómo están, chicos? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas, buenos días. Espero que hayan tenido un fin de semana y unas vacaciones muy lindas en el hogar, en la casita. Verá que ahora está súper peligroso eso de nuevamente salir, de descuidarse. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado, chicos, mucho cuidado. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Yo me di más una si yo no le presenté. Para poder iniciar, por favor, no sean malitos, enciéndame en las cámaras. Julián, Juan, Mario, por favor, enciéndame en las cámaras, por favor. Ahora sí, chicos, vamos a empezar. Por favor, me avisa, me dice, sí, vamos solamente a confirmar, chicos. Tenemos ya la carátula de la unidad número 3 y tenemos ya los contenidos programáticos, ¿no es cierto? Sí, profe, me mandó a hacer el viernes. Ya, mandé un pequeño deber también sobre, en la hora de texto, ¿no es cierto? Una investigación chiquitita. Ahora, chicos. De las células, profe, y resaltar la una página. No, 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 a ver, las hormonas. Las hormonas, las hormonas. Saque su cuadernito, abra su cuaderno en la carátula y en los contenidos programáticos. A ver, saque, enséñeme, por favor. Me va a enseñar. Muy bien, listo, muy bien, muy bien, ya. Ahora, ya tengo una pequeña duda, ya. Listo, chicos, entonces, vamos, ya. Cuadernito, estamos con la carátula y los contenidos programáticos. Ahora me van a decir, ¿qué han sido las hormonas? A ver, ahí, alguien que me lea, que me lea, que me lea lo que consultaron sobre las hormonas. A ver, Sofía. Yo, profe David Cisneros. Ya me levantó la mano Sofíita, a ver. ¿Qué? Las hormonas son sustancias segregadas por las células especializadas, localizadas en glándulas endocrinas o también por células piliales, cuyo fin es de influir la función de otras células. Muy bien. Ahora, Mario, dígame, ¿qué consultó usted acerca de las hormonas? Las hormonas circulan en el torrente y controlar las funciones de ciertas células u organismos. Ya, ahora me ayuda, Esteban, ayúdeme, enuméreme usted ahora, ¿qué tipos de hormonas nomás tenemos? Hay tres tipos de hormonas. A ver, dígame. La hormona A, la hormona B, la hormona A y B. ¿Y cómo se llaman ese tipo de hormonas? La hormona A debe tener algún nombre. La hormona A se llama célula diana para la hormona A, la hormona B que es célula diana para la hormona B y la B se llama célula diana para las hormonas A y B. Bien, ya, pero las hormonas tienen nombres, las hormonas tienen nombres. A ver, Este Luis, ayúdeme con los nombres de las hormonas. Sí, yo enlisté muchas, profe, yo encontré muchas. Una es la hormona del crecimiento, otra es la tiroxina, otra la adrenalina, otra los estrógenos, otra la progesterona, otra es la testosterona, la glucajón. A ver, este, estas son los nombres de las hormonas principales que tiene nuestro organismo. Como ustedes han consultado, las hormonas son sustancias químicas que están presentes, escuchará bien este David, las hormonas son sustancias químicas que están presentes en nuestro organismo, en nuestro cuerpo desde cuando nacemos. Desde cuando nacemos están presentes las hormonas, unas en funcionamiento desde el nacimiento y otras van a funcionar luego de que nuestro organismo cumpla con algunas, algunas situaciones, cumplan con algunas situaciones. ¿Dónde se encuentran las hormonas? Las hormonas son segregadas por unos sistemas endocrinos y por unos sistemas exocrinos, palabras nuevas para ustedes. Endo, endo significa dentro, dentro de nosotros y exo significa fuera de nosotros. Ahora vamos a eso. Eso nos dijo la profe de Science, profe, nos hizo investigar sobre todos los sistemas del cuerpo y nos dijo sobre eso. Ya, muy bien, vean, entonces ya saben ustedes más o menos de lo que, de lo que se está tratando. Para los chicos, escuchará bien, para los chicos que no tienen, que no tienen o que en la consulta les, no sé qué les pasó, Las hormonas principales que tienen nuestro organismo son las de crecimiento, los estrógenos, la progesterona, los testosteronas, el glucógeno y la toroxina. Aquí nosotros tenemos una glándula, esta glándula de aquí se llama la hipótesis. ¿Dije bien o dije mal, vean? ¿No será testosterona glucógena? Sí, sí. ¿Por qué dijo hipótesis? Sí, me equivoqué, me equivoqué. Es la glándula tiroides, esta de aquí. Esta glándula de aquí, la tiroides que está aquí, tiene forma de mariposa y esta glándula controla algunas hormonas en nuestro organismo. Esta glándula de aquí. Bueno, vamos a ir viendo de a poquito, de a poquito lo que, lo que vamos a ir haciendo. Lo verán, para que ustedes, para que ustedes puedan seguir con el hilo de los temas que vienen, es muy necesario que nos acordemos de todos los aparatos y sistemas que tenemos en nuestro organismo. Y para esto, para esto usted va a pegar, a pegar, en el cuaderno va a pegar una lámina didáctica de los aparatos y sistemas de nuestro cuerpo. Anote ahí, por favor, luego del, luego de la carátula de los contenidos programáticos, anote ahí lo que va a hacer. Pegar una lámina, la lámina completa le va a pegar, no, pegar una lámina completa de los aparatos y sistemas del organismo. Aparatos y sistemas del organismo. Una laminita completa de todo lo que tenemos en nuestro cuerpo. Vamos a recordar, chicos, uno, cada uno de los aparatos, de lo que ustedes se acuerden, que tenemos en nuestro cuerpo. Aparatos y sistemas. A ver, vamos con un hito. Para cortarnos y poder seguir el hilo de todo lo que tenemos que hacer. Aquí, chicos, el aparato digestivo que nos dijo Mari. Todos los aparatos y sistemas tienen un órgano principal. El órgano principal del aparato digestivo, ¿cuál es? El estómago. Muy bien. El estómago. Muy bien. Aparte del estómago, ¿por qué el estómago es el órgano principal de este aparato? Porque ahí sí dirigieron la comida. Porque ahí está la comida y ahí la comida realiza su proceso para luego pasar a otras partes del aparato digestivo, no es verdad. ¿Cuáles son otras partes del aparato digestivo? Está el estómago. Vamos. La boca. Exacto. Les iba a decir, a ver, vamos desde el inicio, ¿no es cierto? Está la boca. Luego de la boca, ¿qué tenemos? El esófago. Ya, antes del esófago, ¿qué tenemos? La lengua. La lengua, muy bien. Los dientes. Los dientes, las muelas, cada una de las partes de estos aparatos tiene su funcionamiento para que el organismo realice su proceso de una manera natural y equilibrada. Las muelas nos sirven a nosotros para triturar y moler los alimentos. ¿Y por qué ahora es importante la lengua? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Por qué será importante la lengua? Así rápido. Yo, Luis, que estoy alzando la mano. A ver, Luis, dígame. A ver, Luis. Ya, la lengua es importante porque sin ella no podríamos hablar, tampoco degustar y perderíamos el sentido del gusto. Muy bien. Allí en la lengua nosotros encontramos a las papilas gustativas. Las papilas gustativas es a nosotros los que nos ayudan a saborear, a ver qué es lo que estamos ingiriendo, qué es lo que estamos comiendo y por eso sabemos, esto me gusta, esto no me gusta, esto está ácido, esto está picante, esto está rico, ¿no es cierto? La lengua, de ahí viene el esófago, ¿no es cierto? El tubito, por eso se denomina tubo digestivo porque tiene forma de tubo, con una abertura que es la boca, de ahí viene el esófago, luego del esófago, ¿qué viene? El estómago. El estómago. El estómago, luego del estómago, ¿qué viene? El intestino. El grueso. Los intestinos, ¿no es cierto? Tenemos ahí dos intestinos. El intestino. ¿Puedo ir al baño yo, Luis? El intestino grueso y el intestino delgado. Profe, ¿puede ir al baño? Vaya, por favor. Ahí al ladito del intestino tenemos unos órganos que nos ayudan a nosotros a desintegrar lo que está en el estómago. ¿Cuáles son estos órganos? Aparte del intestino, que nos ayudan a desintegrar. A ver. El hígado. El hígado, muy bien. ¿Hácido? El hígado, un órgano muy importante que nos ayuda también cuando a desenvolver las grasas y cuando tomamos los medicamentos. Listo, el hígado. Luego, ¿qué viene? Con la bilis. Se mezcla con este juguito y nos ayuda a desintegrar los alimentos. ¿Cuál otro viene? Tenemos el páncreas, ¿no es cierto? Tenemos la vesícula. Todos estos segregan líquidos. La páncreas, la páncreas, todos estos segregan líquidos para que de lo que nosotros nos hayamos alimentado, esto le ayuda a desintegrarse más y nos ayuda a distribuir todo lo que a nosotros nos sirve como vitaminas, como refuerzo. Como alimentación propiamente dicha, se va al intestino delgado. En el intestino delgado se mezcla con la sangre y con la sangre es repartido a todo nuestro cuerpo. Ahí se completa la digestión. Todo lo que no nos sirve se va al intestino grueso y en el intestino grueso sale por otro orificio que es el ano y son los desechos. Miren qué complejo que es nuestro organismo. Eso con el aparato digestivo, muy importante, de todo lo que nos alimentamos, todo eso se refuerza a nuestro sistema inmunológico. Importancia del sistema inmunológico que nos ayuda a tener muchas defensas para cualquier ataque de algún enemigo que venga por ahí. Ahora yo tengo una duda, no está Emiliana Albuja, ya tiene, de hecho tiene falta, porque no está con la cámara encendida. Y me va a resumir en breves, rasgos, todo lo que yo he dicho, Miguel Macías. Miguel. Ahorita, vean, como está todo grabado. Profe, qué casualidad, justo ahorita se fue. Sí, justo ahorita se fue y te diste cuenta, se dieron cuenta, no sé, le estaba escribiendo, le estaba jugando, algo estuvo haciendo, por eso le doy la palabra a él. Listo. Vamos con otro sistema y aparato. A ver. Ya le dije. Un aparato. Camila, Camila, Camila. A ver este camino. Circulatorio. El aparato. El aparato circulatorio, vamos. Por eso nos estamos acordando ya. El aparato circulatorio, vamos. ¿Cuál es el órgano principal del aparato circulatorio? El corazón. El corazón. El corazón. Muy bien, el corazón. ¿Por qué es el corazón el órgano importante de este aparato? Porque bombea la sangre. Porque bombea la sangre. Porque bombea la sangre. Porque bombea la sangre, ¿no es cierto? A todo nuestro sistema circulatorio. Bombea la sangre. ¿En cuántos movimientos bombea la sangre? A ver, ¿quién se acuerda? Bombea, ¿no? En cuatro. En cuatro. No, no, no. En cuatro. No, cuatro son la situación por las que está compuesto el corazón. Son dos aurículas superiores y dos ventrículos inferiores. Está constituido el corazón por aurículas y ventrículos. Pero el corazón tiene dos movimientos. El sístole cuando bombea la sangre oxigenada y el diástole cuando se contrae. El corazón es el del tamaño del puño de nuestra mamá. Miren. De este tamaño es mi corazón. Haga usted puño su... O sea que los bebecitos tienen el tamaño de su puñito así y así. Miren. Este es el tamaño de mi puño y de mi corazón. Usted haga puño. Puño. Ese es el tamaño de su corazón. Ese es el tamaño. Según usted va creciendo, va creciendo también su órgano. Y acá le damos la vuelta. Miren. Le damos la vuelta. Tenemos aquí los dedos. Tenemos aquí la palma de las manos. Ahí podemos darnos cuenta nosotros que tenemos las aurículas en la parte superior, que son dos, y los ventrículos en la parte inferior, igual que son dos. Estas son las que le ayudan netamente al corazón a bombear la sangre oxigenada a todo nuestro cuerpo con dos movimientos. Sístole que se abre y la sangre fluye, sangre oxigenada. Diástole que se contrae recogiendo la sangre con CO2 para luego soltar con la nueva sangre oxigenada. Dos movimientos. ¿Cuáles otras partes del corazón, del sistema circulatorio nos faltan? Ya tenemos el corazón. Las venas. Las venas. Las venas. Las venas. Las arterias, ¿no es cierto? Verán. Las venas y las arterias. Por las venas. No se lo une. Por las venas se reparte la sangre oxigenada. La sangre limpia y por las arterias sale la sangre con CO2, un poquito más pesadas. Listo. Y por las venas, por las arterias, se reparten las hormonas cuando ya están en completo funcionamiento. Siempre van a estar ahí las hormonas, siempre. Especialmente en ustedes ahorita las hormonas del crecimiento. ¿Dónde se encuentran estas hormonas? Se encuentran aquí, en la tiroides. Es por eso que la mamita, el papito, la persona adulta que esté al lado, le está mirando y entre él está haciendo ahí una situación de pensamiento. Mi hijo tiene 10, 11 años, está creciendo bien, no está creciendo bien. Cuando se siente esa duda, le llevan a un chequeo médico, de ahí le chequean, dicen, ah, tiene 11 años, tiene esta estatura, tiene este peso, sus signos vitales, ta, 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 todo eso. Y de ahí cuando le ven que está pequeño, preguntan mucho en los médicos, preguntan la situación genética, la situación de los genes. Para ver, ah, no, el tamaño está igual, está de los padres y todo esto. Pero cuando no, cuando el papito, cuando mamita están altos y el niño está un poco bajo de estatura, ahí le mandan a hacer el examen de la T. ¿Por qué el examen de la T? De la tiroides. ¿Para qué? Para ver si la hormona del crecimiento le está funcionando como es correctamente. Puede ser que la hormona esté bien, pero que la tiroides esté funcionando mal, entonces ahí van los médicos atando cabos, atando cabos, y van determinando qué es lo que le pasa a los niños o niñas. Dígame, David. Mira, como usted dice, digamos que los papás son altos y el niño estaba hit, no tiene como los de los mayores papás. No podría pasar como, por ejemplo, digamos que los papás tienen ojos de color café, pero los abuelitos o los bisabuelitos tenían los ojos, algunos tenían los ojos verdes. Se supone que aunque los papás no tengan, puede el niño heredar de dos generaciones antes, se puede guardar, se supone que el gen se guarda de tres generaciones. Podría tener el gen, o sea, podría salir con los ojos verdes por el abuelito o es el bisabuelito. No podría ser así lo mismo, digamos que en el bisabuelito o el abuelito eran chiquitos, pero los papás nacieron grandes. No podría, el niño, no es que la tiroides está funcionando mal, sino que nació con los genes del abuelito o el bisabuelito que es chiquito. Es así la situación, es así la situación, porque hay genes que son dominantes y hay genes que son recesivos. Cuando los genes son dominantes, va de generación en generación. Cuando son recesivos, va de una generación, se salta una, dos generaciones y vuelve a aparecer. Pero si es que, es que no son solamente esas condiciones para que la tiroides esté mal. Puede ser que el niño tenga algunos otros síntomas y siempre con un chequeo, se, ¿cómo es? Se desata todas las dudas, ¿no es cierto? Listo. Entonces tenemos venas, tenemos corazón, tenemos arterias, por donde se distribuye el sistema circulatorio. Vamos con un último sistema. A ver, ¿cuál último sistema le chequeamos así rapidito? El sistema inmunológico. El sistema inmunológico respiratorio. Vamos con el sistema respiratorio. Vamos con el sistema respiratorio. Mario, el sistema inmunológico le dejamos para luego, porque es un sistema nuevo que ustedes van a aprender en este año. ¿Listo? Ya. Sistema respiratorio. ¿Cuál es el órgano principal del sistema respiratorio? Los pulmones. Los pulmones, ¿no es cierto? Los pulmones. Y otro órgano principal que nos ayuda a cumplir esta función, ¿cuál es? La nariz. La nariz. La nariz. La nariz. Aquí, la nariz. La nariz. En nuestra nariz nosotros tenemos dos orificios, ¿verdad? Tenemos dos orificios. Si nosotros le observamos bien a nuestra nariz, ¿qué es lo que tenemos ahí en nuestra nariz? A ver, este, todo nuestro organismo, todo nuestro organismo trabaja como una máquina. Todos los aparatos y sistemas están aliados. Todos trabajan al mismo tiempo. Porque yo de ninguna manera puedo decir, a ver, corazoncito, detente aquí, que voy a respirar. Ya respiré y alate corazón. O a los pulmones. Ahorita, corazón, detente que voy a respirar. Entonces, todo nuestro cuerpo, todo nuestro organismo, es una máquina que trabaja al igual, en sincronía. Por eso tenemos salud, por eso estamos y por eso seguimos. Cuando algo de nuestro organismo, vaya, siempre nuestro organismo es tan perfecto, es una máquina diseñada por Dios, dando gracias a Dios, es perfecta. Que cuando algo, algo no nos está funcionando o algo pasa, nuestro organismo nos avisa. Nos da síntomas de que algo está pasando. Puede ser un pequeño mareo, un dolor de cabeza, un cansancio, algo que nos diga, nos dé indicios. No es que una enfermedad aparece por obra y gracia. No, siempre nos dan síntomas y signos como para nosotros poder, este, pensar en que qué podrá ser esta situación. ¿No es cierto? No, no, no. ¿Listo, chicos? Entonces, en el sistema respiratorio teníamos a la nariz. En la nariz tenemos dos edificios, las fosas nasales, ¿no es cierto? En las fosas nasales nosotros tenemos unas vellosidades, unos vellos chiquitos. ¿Qué función tienen las fosas nasales? Una, calentar el aire que entra, el oxígeno que entra en nuestros pulmones se calientan aquí, se calientan en las cosas nasales y el aire pasa a la temperatura adecuada a los pulmones para poder realizar la respiración. Así mismo la respiración se da en dos fases, ¿no es cierto? Una, inspiración y la otra, la expiración. Los vellitos que tenemos en la nariz a nuestro organismo le sirve de muchísimo, de muchísimo porque retiene polvo, pelusas y pequeños microorganismos que no pueden ser pasados a los pulmones. Vean, entonces tenemos que cuidar cada una de las partes de nuestro organismo. ¿Alguna pregunta, chicos? Hasta ahí. No, profesor. No, profesor. Entonces, no se olvide, por favor, de pegar la lámina y continuamos el día de mañana. No se olvide también, chicos, tener mucho cuidado con las medidas de bioseguridad. Tenemos que estar al día, al día, porque ya están nuevas noticias de nuevos brotes. ¿Listo, chicos? Aquí la única niña que me faltó fue...